Llegó la Pascua. Feliz Pascua de Resurrección. Bendiciones abundantes para todos. Estoy aquí al lado del protagonista de todos estos acontecimientos. Primero lo acompañamos en el camino de la cruz, el vía crucis, con todas las estaciones, y ahora lo queremos acompañar en el camino de la luz, en el vía luchis. Quiere decir que ha llegado el tiempo de la esperanza y nos ha enseñado Jesús que tenemos que dejar en el sepulcro la oscuridad, tenemos que dejar en la cruz todo el pasado y resucitar. Por tanto, ya no es tiempo de estarse lamentando, ya no es tiempo de estar pensando que esta cuarentena, cuándo se va a acabar, que este COVID, que esta maldición que nos ha caído encima. Vamos a aprender lo bueno de todo esto, como aprendemos lo bueno de la cruz para poder llegar a la resurrección. Por tanto, esa gente que está en casa y no aprovecha la oportunidad que Dios le ha dado de estar con su familia, sino que vive con un truño y vive con un sin sabor y una molestia y un pique y una cosa interminable, un mal humor que no se le quita. Este es un momento de comenzar de nuevo. Este es un momento de salir del sepulcro, mover esa roca de la dificultad y salir afuera como lo ha hecho el Señor. Por tanto, aprendamos nuestra pequeñez con este COVID-19. Aprendamos que tiene valor en nuestras vidas. Cuánta falta nos hace darnos un abrazo. Cuánta falta nos hace ir a visitar personas. Cuánta falta nos está haciendo ser como somos. Volver a la vida normal, real, a del día a día. Pero nada, vamos a ofrecerlo todo al Señor y vamos a pedirle que esta Pascua de Resurrección nos ayude a todos a crecer y sobre todo que nos ayude a resucitar con él. Gracias Jesús por resucitar. Gracias por darnos la fuerza que necesitamos ahora para vencer el coronavirus y todas nuestras dificultades. Saldremos adelante con la bendición de Dios que siempre nos bendice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Feliz Pascua de Resurrección!